He recibido una cantidad inmensa sobre consejos, trucos, tácticas, estrategias de Rise of Kingdom que me he quedado flipando que os lo agradezco un montón Pues bien, después de los agradecimientos que tengo hacia vosotros hoy os voy a traer una aplicación donde podréis gastar dinero que consigáis de esta aplicación en vuestros juegos favoritos, en este caso yo voy a utilizarlo para Rise of Kingdom pero lo podéis utilizar para lo que queráis, para cualquier aplicación de Android Muy buenas a todos, jugones y jugonas de Android, bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con Rise of Kingdoms y es una aplicación muy útil, hay que ser transparentes hay que ser transparentes porque es que mucha gente dice venga que lo consigues, que lo consigues no, esto hay que tener paciencia, es una aplicación de Google, ¿vale? que a lo largo del vídeo os enseñaré cómo se llama la aplicación y cómo descargarla es una aplicación que te envía encuestas justo de Google que es de Friar, que paga yo ya me he comprado un juego con ella y ahora os voy a enseñar cómo comprar por ejemplo algo del juego de Rise of Kingdoms por supuesto, si te gustan los juegos de Android déjame un gran like que yo lo vea para que yo pueda seguir subiendo más contenido de este, que yo sepa que a ti te gusta y por supuesto, si no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? suscríbete, bueno, estamos aquí dentro del juego, ya lo estáis viendo y ¿cómo lo vamos a hacer? fijaos, yo me voy a venir aquí y me apetece comprarme esta oferta primera recarga bonus comandante legendario al señor Minamoto no Yoshitsune que es un nombre un poco raro para pronunciarlo pero se puede hacer, le he pegado un golpe aquí, no pasa nada entonces, ¿qué voy a hacer yo? le voy a dar aquí a 1,99€, no os preocupéis que después veréis la aplicación veréis los recursos que tengo y todo lo demás, ¿vale? veis aquí abajo que pone GPI, saldo de Google Play 1,10€ pues este saldo lo tengo de la aplicación que he recibido que estoy yo utilizando, ¿vale? para conseguir un poquito de dinero para gastar en juegos así no tengo que desembolsar yo de mi bolsillo y entonces yo le doy a comprar con un toque ya me tengo que verificar por supuesto con la huella y pago realizado correctamente ahora ya me está dando todas las cositas que he comprado que me hace mucha ilusión comprarme algo en este juego aunque he dicho que no voy a gastar dinero y es así, no voy a gastar dinero en este juego pero ya que tengo este saldo en la aplicación y para comprarme otra cosa que no voy a utilizar pues me compro esto, que sí que lo utilizaré, ¿vale? pues ya tenemos al señor Minamoto con nosotros voy a echarle un ojito a ver qué tal está este personaje vale, aquí lo tengo como de esto no va el vídeo simplemente os quería enseñar cómo compro desde esa aplicación que es así tan sencillo que se te transfiere directamente desde esa aplicación a tu cuenta de Google Play, ¿vale? y ahí se te almacena el dinero acumulado ahora voy a enseñaros la aplicación y volvemos en un momento os enseño cómo descargarla incluso, ¿vale? venga, vamos allá vale, aquí tenemos la aplicación que os he hablado fijaos que me sale 0,01 euros ¿qué pasa aquí? os voy a enseñar el historial de recompensas que he tenido simplemente esta aplicación es muy buena porque sí que es cierto que te envía pocas encuestas pero cuando te las envía te las paga bien te paga 0,8, 0,16 céntimos y eso se va acumulando fijaos que yo la estoy usando desde el 7 de octubre que no hace mucho y ya me dieron 8 céntimos, 8 céntimos fijaos que en una me dieron 28 céntimos y son preguntas muy absurdas, muy tontas como por ejemplo ¿dónde has estudiado? o ¿qué estudios tienes? ¿vale? son preguntas muy absurdas que valen la pena contestar simplemente y te dan ese dinero, ¿vale? que ya vale la pena fijaos que yo la última encuesta que hice fue el 3 de enero y acumulé 0,08 en total he acumulado 1,60 euros ese euro con 60 lo he invertido en un juego que me compré en la App Store para probarlo en la Play Store, perdón el euro con 10 que me he gastado para comprarme hoy al Miramoto para el juego de Race of Kingdom ¿cómo se descarga esta aplicación? es muy sencillo muy muy sencillo te vas a tu Play Store de toda la vida te vas a buscar y le pones Rewards Rewards ¿vale? tal cual, es la primera que os sale le dais y veis que pone Google Opinion Rewards esta es la aplicación aquí la podéis descargar no os dejo enlace porque no creo que valga la pena porque podéis ir a la Play Store directamente y descargarlo, ¿vale? entonces la instaláis seguís los pasos que tenéis que os marca la aplicación y con ella ya podréis ir generando ingresos con los que podréis gastar en vuestros juegos favoritos ya os he dicho no es inmediato no vas a tener un extra de dinero absolutamente grande ¿vale? cuando en poco tiempo hay que tener paciencia hay que esperar y ya lo veis que yo os lo estoy demostrando como me he podido comprar una cosa en un juego gratis por haber hecho cuatro encuestas que no me cuestan nada que te llegan al teléfono tú las rellenas y ya va a correr pues bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si llegas hasta aquí si me demuestras que has llegado hasta aquí me dejas en los comentarios este arbolito que te dejo aquí en toda mi cara para demostrar que somos súper ecológicos como digo siempre sé feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós